En varias esquinas del centro histórico podemos observar pequeños puestos en donde se expenden una diversidad de artículos referentes a las fiestas patrias, como banderas, sombreros, colgantes, matracas, donas para el cabello, tambores, pinturas tricolores y aretes. En las tiendas que comercializan telas podemos adquirir diferentes tipos de telas tricolores, que incluyen el escudo nacional, con las cuales se pueden hacer pequeñas banderas. Así también imperan los listones en colores blanco, verde y rojo, entre otros artículos. Asimismo, existen negocios de ropa en donde ya exhiben los vestidos que son realizados para las jovencitas que representarán a la señorita América 2013 en las diferentes comunidades oaxaqueñas. Por tal motivo, la ciudadanía ya puede realizar las compras de adornos tricolores, para darle un toque de patriotismo a sus casas, negocios, oficinas o escuelas, con artículos alusivos al mes patrio. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, síntesis.